Gary, cogemos a ese Gary Y le atacamos su ataque ¿De acuerdo? Han montado Eso me parece escuchar Un quebe No te deja poner aquí por ningún lado Sí, voy Aquí no Hay aquí un Gary Quitando Gary de ataque en la iglesia Gary de ataque Hostia puta Me ha matado, tío, ha faltado un segundo Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Cabrón C, apoteosis, pa' atrás Ah, vale El Gary está delante, lo tenéis delante Donde voy a tirar la granada Donde va a explotar la granada Ojo Os tiro suministros por ahí por la iglesia, ¿queréis? Está limpio, más o menos Buena, buena Sí, sí, tira, tira ¿Limpio? Limpio Vale Vale, pasa mal ataque, chicos Capilla está limpio Chicos, si nadie avanza por la línea de George hacia arriba Nos van a limpiar Están viniendo dos, tres escuadras por marcas de infantería Vale, vale Sigue para aquí Vale, sí, sigue para aquí Voy a ver si construyo uno por ahí, chicos Marca movimiento, todo Sí, sí Ok Pandera Eh, perdón, pantera no Tigre marca Fox Vamos Los que están aquí cerca del... Creo que están flanqueando por ahí Por H4 H3, H4 Eh, tanque mi marca Sí, ya van para allá Sí, 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 ya lo han marcado Opinus La MG creo que viene desde la... Desde la tolva, ¿eh? Diría que desde... Sí, de por allí Creo que en el suelo Lo que vi ha sido por revío No, la ve arriba, la ve arriba Muerta El mudo, búscame el Gary ese, por favor Tigre destruido Mira en la segunda nave Sube, sube de nuevo la... La MG, la MG ha subido, ¿eh? ¿Está aquí? Eh, la segunda nave Gente saliendo Vale Creo que estoy tocando chicha el disco Si, ahora lo puedo, lo marco Si, ahora lo puedo, lo marco Si, ahora lo marco Si, ahora lo marco Si, ahora lo marco ¿Por qué? Me doy la última... A ver si podéis limpiar con el tanque Mi marca de Gary Hola, Stuart Veo gente por aquí, tío Eh, nuestro opi en rojo Me ha parecido ver uno en esa casa No te he cao Eh, Black Earth Cantina Tenemos el opi en rojo Sí, es un camión Es tú, please Hola, ¿qué tal? Lo quitaron Si, si Ahora lo he cambiado Y voló Tengo gente aquí, tío Eso es life Hola ¿Y esos tiros? No sé La pongo, pero me la juego a perderlo, eh Polo, bravo Claro Coño ¿Qué queréis? Está en el punto Ok, yo lo que espero Que el punto esté vacío Y lo tomemos fácil Tengo el MG aquí arriba, eh Mátala Muerta Nos están campeando ya la... La carrera por allá Muerta ese... Un tanque pesado, un 76 en medio, por favor Opi aquí No hay Opi fuera Me ha pillado, pero bueno, el opi ese se lo he quitado Joder Pa' que tira ahí... Hostia, el puto hate, lo mato La casa, la casa, la casa, la casa Te hace mucho salto de flashback, te vuelves a atacar atrás, te vuelves a atacar atrás No, el tema es él Garry aquí, Garry enemigo Porja, desde ahí se montamos los dos Vino el donde y... Chot, para cargarlo Hay que estudiar para ir a ver lo que me opio Posibilidad de opio Posibilidad de opio, salimos atrás Tengo que abrir mano Mmm, salí atrás Ché Ufff... Si ahora nada... ¿Qué pasaron? En la partida... En la partida general le duran eso Le he metido a alguien con el anonado en la cabeza ¿Sí? ¡Vamos, carajo! ¡No! A ver, eso en el momento fue gracioso Que nos está tomado Tiramos pa' arriba tan piche Llegamos a arriba Se te vamos a meter, tiramos a la carrera A la carrera por la ropa abajo ¿Cómo podemos? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Un golpe? No puede, no puede dar Eh, no, no Ah, vale Buenas tardes ¿Qué estás haciendo con el soldado ese? Digo, locura, eh Un golpe de arma 3, locura Le has dejado el culo colorado Esto es arma 3, joder Es una partida de arma 3, joder Es una partida de arma 3, joder Arma 3, eso Es más lento, son más papas grandes Hay una preparación, es algo Un opio, un garré en la play Y me vuelvo a... Mira, es un opo y estoy a 15 minutos en coche Vale Bueno Parece que la hemos metido Las costas de garré que ya no tengo, quítalas por favor ¿Me habéis ido? No Tiro, ¿qué pasa? Me prendes Metió... Me cago, tío Pues vaya médico que no... Que no me cura ¿Has dicho médico? Me pongo de médico, eh No No me ha dado A ver, mira No voy No me digan así, miren Hacho Perdón Dime Hacho Creo que si me da bien atender a la gente ¡Espera! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere un médico cerca en este juego? Dime Eh... Este puede montar un garré por E6 Por ahí escondido E6 Si está en falta de suministro me lo dice, ¿vale? Ah, que ya se han terminado Qué bien Chicos, hay que llevar hasta aquí Ah, no Eh... 10 personas 10 unidades de infantería 10 unidades de infantería Abacado por el sur Y un garré por ahí Muerto ese Tanque estable Es atlático E6 A mí me da que esto Es una misión un poco imposible No sé cómo decíselo al comandante Patrulla Jorge, ¿me escucha Oscar? Sí, sí Te ha dejado mi sur por garré ahí en mi marca Que siempre me disparas a mí, cabrón Puedes meter el garré y tú de estar al lado, tío Es que no sé desde dónde disparan, tío Oh, vale, vale Ya lo he visto, ya lo he visto Desde el corralito ese con árbol Madre mía, todo lo que viene para nosotros, chavales Hostia puta Madre mía, todo lo que viene Me salgo de llamada mientras hago la cola ¿Vale, chicos? Vale, cállate, Lourdes Malo soy, colega Estoy en el punto enemigo Le voy a quitar al garré, en el punto No sé quién es El de la MG Pero sí tiene que estar poniendo las botas, chavales No No Me he tocado el suyo Me he quitado el garré enemigo Me he quitado el garré enemigo Nuestro, nuestro Se están poniendo las botas aquí Hostia, y el suyo también Y ese también Ese también Hola En la HQ Campeando De a poquito Hostia Ya he visto el MG, su puta madre Pégalo a ti Muy bien Métete un airhead Donde ya tenemos 50 de suministros Y que salte una escuadra con otra de suministros Y que salte una escuadra con otra de suministros Zulo, Zulo, Zulo Tienes que esconderte Tienes que meterte por detrás Y está quitando garré Y dando por culo todo el rato Todo el rato detrás Estamos saliendo todo el rato detrás Nos ha quitado el OPI Y ya estamos jodidos Pues vete aquí a la izquierda Que aquí tienes pa' cambiar Pero vamos Uno en frente, Black ¡Otra! Necesitamos la red con detrás Este comandante no sabe Que la gente muere en este tipo de misiones Erróneamente, ¿verdad? Si He muerto yo No, en el OPI, no En el OPI, no Bueno, si en el OPI Lo ven por culo En cuanto salga lo tiro O me mata a él En cuanto salga lo tiras Estoy tirando humo 7 segundos Cabrón hace, vete Ponlo Uno aquí en medio Me deja Ahora puestos Oh puta Bueno, me va a ventilar Pero hay que intentarlo Ah, pues no Ahí están los enemigos OPI y Guardian rojo Yo el letal Estamos bien Tenemos gente que irá a entrar OPI Está Hostia tío, ¿cómo no le he dado? Está en el mismo sitio Ahí está Ahí está Tiene mucha carga Borja, borja, borja Borja, borja Se puede marcar a Renacer ¿Quién pone esos OPI? Ah, viene hacia el mismo Lo tienes en el seto Subido, Inés De frente Bueno, no sé si viste a donde estaba disparando yo Sí Está... Justo Justo Lo tienes en frente Subido Sí Puedes rehacer los del sur Que yo voy a rehacer los del norte Lo voy a intentar Pero vienen por el sur Vale, vale Es que me está matando todo el rato Ya están... Vienen del sur Tienen que tener un OPI Buah Al sur del todo tienen un Gary Y había una escuadra con una MG ahí campeando Sí, esa es la que... Esa es la que me estoy encontrando todo el rato Vamos, voy para allá Borja Venga ¿Puedes? Puedes quitar el vehículo .. Vuelvo al ataque Que está arriba de Colina ¿De qué está arriba de Colina? Dos segundos Sí, meter un poco más al sur y así puedo meter otro aquí Me he puesto Al círculo ¿Dónde? 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 Eh, lo tienes Más al norte tienes uno, a ver si lo puedo marcar Hay un parque Cuidado, si tenéis entrando Por el sur en el lado de los C Hostia puta, hay un MG Vale, escuchadme, en vez de entrar En vez de entrar al punto de Telopi Seguir la raíz de los arbustos Que vamos a pillar gente ahí El núcleo de infantería está En la mierda está En la granja del norte Tiro bombardeo, eh Copi, enemigo Ese MG hay que localizarlo Ahí ¿Dónde está el MG? Vamos para allá No lo sé En cuanto recupere visión Me asó No veo, no veo Vale, abatido Ya, 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 ya Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto Venga, asaltad Voy, voy, voy para adentro Un segundo Vale, vale, vale Delta, hay un MG Al otro lado de el S Tiro bombardeo, no lo he visto Tiro bombardeo, no lo he visto En el norte yo quité un opi Pero en el norte O sea, debería tener algo Viene, viene por aquí gente En el mudo Hacia la marca de opi Vale Pues necesito Ya Que cosas más bonitas nos dices De hecho Sí 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 Pues el norte tienen que tener cosas Joder, qué pesado, tío Ven por culo Ese tanque nuestro Yo creo que le está dando Demasiado al costado Ahora mismo lo que no está dando Es la vida Sí Y viene con el tanque nuestro También por el norte Están viniendo por el norte El pesado tiene el S, el alejado del pesado Nuestro pesado tiene el pesado Estoy llegando Oh ¿Eso que fue una S, el que fue una S, el que fue una S Sí, lo ha avisado ya He dicho que nos quitará más Vale, Garry, 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 Garry aquí Sí, sí, porque me he puesto en el punto Todos, todos Por aquí no podéis pasar No intentéis saltar la alambrada, por favor Tirar un mono más a salir porque están cambiados Sí, estoy tirándolo, estoy tirándolo Hostia, un lanzallamas, ¿eh? Lanzallamas Ahí la defensa, muchachos, atentos Joder Joder, colega Van a venir a saco desde Están dentro del hangar tuyo, macho Solo este Están dentro del hangar tuyo, macho Lo tiré a suminitro, ve Del hopi Está la ho, está la rica Sí, pero vamos Están cambiando Estoy en ellos, pero no puedo cambiar el hopi Cada vez que me salga los cojones Bueno, que sepan que está entrando gente por ahí Están entrando por todos lados Los veo por todos lados, estoy tirándolo Oye, hay uno ahí Venía uno para el hopi Arriba el tanque Tira el refuerzo ¡Muy a Sergio que estamos roganísimos! Refuerzo Por favor, por favor, por favor Opino Actualmente, hay que ver desde donde vienen para colocarla Pero actualmente parece que tenemos el sitio Ah, mierda que no he recargado O metes en el círculo Vale, lo están recuperando Vale, bien, bien, bien Un carril de defensa eliminado Están aquí, están por aquí, están por aquí Dos fuera Están llegando hacia la puerta por donde nosotros entrábamos Lug, Lug llegando Estoy con Satchel ahora, tío Necesitamos otra escuadra más indefensa Lug llegando al punto Pon Satchel donde podáis, tío ¿De dónde? Están cerca del hopi Ya no, ya no, ya no A ver, estamos en la mierda, pof Vamos a intentarlo Pues Satchel, Satchel a un minuto No Opa, adiós Toma por culo Vamos a H3 a intentar lo último Venga, délocha, hombre No nos dé el link Sí, que tiene dos cuentas Porque yo otras veces le he visto Tienes que cambiarte el link de Steve, ¿no? Directamente Sí Este me lo quiero funar yo Borja, aquí nos quedamos en defensa ¿Qué dos escuadras se quedan? ¡Huegua! Venga Me he colado Me he colado Me he colado ¡Oh! ¡Aquí! Buena Uf, menos mal Able pasa el ataque ¿Qué no hubo? Espóndete, puta Hay una de arriba ¡No lo pongas juntos, cabrón! ¡No lo pongas juntos, cabrón! Vale Cojones, tío Pongo mi opi y viene uno Y me lo pone al lado Es que... Por la derecha Es la lista Granada adentro, justo Granada adentro ¡Ay! ¡Ay, mejor! ¡Mira este giro! Tranquilo, tranquilo ¡No quería que muriera ese compañero! Se pone en la chiquita arriba Creo que me ha visto uno Creo que había uno ¡Ah, míralo! ¿Cómo ha fallado eso? ¡Dos tiros! ¡Parece un refuerzo! ¡Aaaah! ¡Hotia, defensa en la mierda también! ¡Para detener el camino arriba! No tenemos refuerzo, ¿no? No, no Lo perdemos ¡Pero, madre! ¡Lajado! Vamos a hacer otra refuerzo ¡Muchachos! Nos hemos perdido los tres garris de ataque A ver si podemos... Venga, venga Que podemos capturar No, yo al revés Venga, venga Porque aquí en defensa No podemos más Ya, venga, vamos Venga, venga, venga Mete gente ¡Ya, señores! Ah, acabo de quitarlo ¡Para la gente! ¡Fue un pataño de la IP! ¡Joder! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Puta que la varió! ¡Meter ya todo, chicos! Los de defensa, veniros ¡Meter todo! ¡Meter todo ya! ¡Meterlo todo! Todo el mundo ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡No tenemos garris! ¡Se meta! ¡Por favor, un garris En cuanto pillemos, eh! ¡Suministro, suministro, suministro! ¡Suministro! ¡Osuna, suministro! ¡Osuna, suministro! ¡Que no pueda! ¡Ah, me mataron! ¡Muchachos! ¡Va, los de defensa! ¡Va, los de defensa! ¡Garris puesto! ¡Garris puesto! ¡Rideplay todo el mundo a la defensa! ¡Garris puesto! ¡No! ¡Al punto! ¡Al punto! ¡No tengo! ¡Vamos, al círculo, señores! ¡Hostias! Convierte toda la gasolina En munición y cosas con la arte Estoy deteniendo Un pita notado que he tirado un poco a arreglar Faltan nodos He tirado un huerto A poner uno Algunas palas salen a él, te va a distraer un poquito Nosotros, la recon Hay que silenciar ese apretado, güey Tú, o nos silencien la arte y o lo hemos perdido Estoy sacando la arque ¡Ah, mierda! Tanque, tanque, tanque ahí ¡Venta tanque! No, no, que es nuestro, que es nuestro WN4 es nuestro objetivo No tenemos opi ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Garris, acto mal de charly! A ver si pueden tirar algún bordeo o algo Gracias ¡Chao! Descanzo, eh, está ahí en el cero puente Sí, sí Se está poniendo... ¡Está a tope, eh! ¿Qué? ¡Echadle cojones! ¡Echadle cojones! ¡Echadle cojones! ¡Está en el granero, tío! Espera que al sobre, que no te mate ¡Ay, que me cago en mi puta vida! ¡Como yo! ¡Hala, tía, tía! ¡Uf! ¡Uf! Menos bombardeo bueno que nos vamos a comer aquí Menos bombardeo nos vamos a comer, sí ¡No, no, no! Nos lo hemos comido nosotros, eh O sea, si el airhead está activo, salió en el airhead Mala decisión por su parte, la verdad Si el airhead está activo, ya sabéis Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Hay gente dentro de los graneros Si el airhead está activo, la airhead Eh, estamos... Apretamos, apretamos todos en el airhead ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, claro, claro! ¡No están metiendo presión en el punto ellos, eh! ¡O están sin Gary! ¡Están saliendo ahora mismo! ¡Sí! ¡Buah! Campeando... Ya, pero lo que había enganchado es por lo que... Somos Xochis y solo muero yo, de puta madre ¡Uh! ¡Mata a todo lo que es por acá! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Uf! ¡Buah! ¡He matado a la...! ¡En rojo, en rojo, en rojo! ¡Garry en rojo! No, está encendido, pero no bloqueado Ahora sí, bloqueado, bloqueado ahora Estoy atento, eh Prepáreme de suministros, eh Ahí, ahí detrás Tiene un support detrás, meter otro Aquí, aquí ¿Dónde estáis? En esa casa Ahora, ¿dónde está el bloqueo? Te lo pongo cuando... Cuando me digas Esperándolo, guía Lo han quitado ya Uno, no No, 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 sigue, sigue, sigue Está bloqueado, pero sigue ahí No obstante, déjamelo al lado de los guías, eh ¡Garry repuesto! ¡Rimpia! ¡Ah! ¡Rapideos! Te estás jugando, te estás jugando Que no se diga Sí, sí, perdón ¡Pipa! Lo quiere, lo tiene No puse nada, defendemos ya Puede caer si nos hacen pre-cap, ¿eh? Mite un refuerzo en... Sí, sí, sí Ahora... Sí, sí, sí Pero pre-cap es complicado, tío Meter al círculo, meter al círculo Venga 20 segundos, hay que aguantar Hay que aguantar, sí Tengo los huevos metidos para adentro, tú Como un carcetín No parece que tengan mucha gente por aquí El objetivo está muy apretado, cuando te tomo una curva rápido No, nuestro ¿También de cerveza? No parece que sea muy grande el círculo No parece que sea muy grande el círculo GG GG, chicos Camín de suplis Camín de suplis Sí, sí, pero está parado, está parado Está reventado, tío GG Buen amor Buen amor Ya no pillan Ahora sí que sí Vale, vale Casualmente me he equivocado y he salido en el airhead Ganamos la partida ¿Pero qué hace el tonto este? Bien Pues mato a Sergio Que vaya, que vaya, que vaya Te lo regalamos Pues mato a Sergio Iji, iji Dos, tres Qué partida más estresante, tío Vea el Sergio Cartagena mejor que... Hostia, 55-47 Ojo que al final he quedado en positivo, eh